Otro sismo de 5.5 grados en Pinotepa Nacional, Oaxaca, se registró esta mañana. El Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que el temblor ocurrió a las 11.46 horas, a 75 kilómetros al suroeste de la entidad. Por su parte el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera anuncia que se activa protocolo de revisión en la CDMX.